La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemón Lunís y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana una cita con el psicoanálisis. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la sexualidad femenina. Este espacio de radio con psicoanalistas de la Escuela Grupo Cero, que están a vuestra disposición. Norma Menasa, Clemón Lunís y Elena Trujillo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues seguimos aquí. Ya saben que tienen un correo electrónico a vuestra disposición, lasexualidadfemeninarradio.com, que cada semana os invitamos a enviar vuestras consultas, vuestras sugerencias, a que participéis de este espacio. Y además, muchas personas se animan, gracias a esta relación que se establece a través de los medios, a comenzar su tratamiento psicoanalítico. Es algo que depende de vuestra decisión y nosotros estamos para ayudaros. Y una de esas consultas que nos han realizado, ¿la tiene Clemón? ¿Ah, sí? Sí. La tengo yo. Sí. Hay una chica, una mujer, que nos escribió para contarnos que hace unos días... Bueno, primero hay que felicitarla porque escribe muy bien, es un relato lindísimo lo que nos ha mandado. Que nos cuenta un poco que hace un tiempo que nos está hablando con el chico con el cual está viviendo, con su novio. ¿Por qué? Y no sé, parece que ella le fue a contar, ¿no? Le fue a contar que tuvo una relación, digamos, con un chico del trabajo que se despertó un deseo entre los dos. Bueno, que tuvo una fantasía. Fue platónico. Claro. Ah, porque es una fantasía. Bueno, pero no es que no es una fantasía, había otro, no es una... No pasó nada. Un compañero de trabajo despertó en ella deseos. Bueno, pero hubo conversaciones, como que no pasó nada. No, no es porque no haya sexo que no pasó nada. Despertó el deseo, dice, algo pasó. Claro que algo pasó. No es una fantasía. Entonces, el deseo se ve en la mirada, se ve en los ojos, se ve en las actitudes, se ve en... En la conversación. Sí, pero el deseo también se vuelca en la propia relación de pareja. Ahora... Claro, que no se sabe si eso lo vivió para traérselo al chico, a su novio. Porque evidentemente eso lo vive para traerlo al chico, a su novio, para ver cómo reacciona. Bueno, eso es secundario, ¿no? Sería como una especulación después, ¿no? Pero él también pudo haber adivinado que ya tenía deseo por otro. En tanto, ya hace veintipico de días que no se habla. Bueno, es todo un científico. Se ha dado cuenta que ella tiene deseos. No solo por él. Sí, pero ¿cómo se soporta? Ahora viene esto, ¿no? Porque sí, uno puede darle la libertad de desear al otro, pero no romper la pareja por eso. Porque además ella dice que no pasó nada, en el sentido de que no se acostaron, ¿no? Sino que, bueno, pero ¿es permitido eso, tener un deseo por un otro que no sea yo? ¿O cómo es eso? O hay que ocultarlo todo, ¿no? O hay que inaugurar una privacidad, una vida privada, donde yo lo voy a privar a él de las cosas que me pasan a mí. Porque a lo mejor, es como ustedes dicen, son todas fantasías de ella, ¿no? De querer buscar el deseo en otras cosas también. Como un descubrimiento, tú has dicho, ¿no? De que la sexualidad es más amplia. En el sentido de que no hay un solo objeto de deseo. Sino que puede haber muchos objetos de deseo, ¿no? Bueno, eso también hay que poder en la pareja poder tolerarlo. Que uno va a acaparar toda la historia, todo el deseo del otro, que sea todo para mí. Que el otro tiene que desear otras cosas, además, para que me siga interesando a mí. Porque si no, si soy solamente el único objeto, el otro pierde interés. Es que ella está sorprendida por dos cosas. Por un lado, por haber sentido ese deseo. Por haber renovado algo que, bueno, que la pareja nos estaba dando. Y ella ha sentido nuevamente ese impulso, ese deseo, aunque haya sido a través de otra persona. Y por otro lado, está sorprendida porque desde hace 20 días, la que era su pareja, su novio, no le habla. Bueno, no se hablan, Helen, no se hablan. No hay conversación entre uno y el otro porque es el que no habla. Ella no sabemos si tampoco ha dejado estar. No, no se hablan, no hay comunicación entre los dos. Ella se está planteando si dejar la relación. Pues se está planteando porque han llegado a eso. Lo que se tiene que plantear es si puede establecer una conversación con su pareja. Donde haya un acuerdo sobre que el otro pueda tolerar las fantasías. Porque esto en realidad no pasó más que de un plano fantasioso. Porque no se vivió esa otra infidelidad o relación. Fue quien ella despertó un deseo otro. Ah, que hubo fantasía porque solamente, tú dices, lo fantasearon el polvo. No se lo echaron y lo fantasearon. No se sabe si fue de ella sola o fue de ella y del chico nuevo. Por ahí es una cosa de ella, donde ella fantaseó y tuvo ganas de decirle a ese hombre con el cual vive, mirá, me pasó tal cosa. Y en vez de haber una comprensión o una conversación que diera lugar a otras pautas dentro de la pareja, no, rompen la pareja, se distancian, se enojan. ¿No? A mí me parece que en ese sentido... Bueno, pero también decía que tampoco la relación iba muy bien antes de eso. Ah, bueno. Es decir que también ella lo provocó. Sí, también puede haber. No se sabe si, no, es un poco... No se sabe si para ver si eso iba a poder excitarlo, digamos, claro. Sí, o iba a destruir. O iba a romper. Claro, a mí me parece que el cuestionamiento que ella trae es eso, esa decisión de continúo con este hombre que no quiere el bien para mí. Es decir, que no me quiere deseante, que me quiere empequeñecer. Sí, eso es lo que dijo. Porque ella se muestra frente a una cuestión de la vida, del deseo, que además yo no le he traicionado. Pero él no lo soporta, no me soporta deseante, no me soporta hablante. Entonces, ¿cómo voy a seguir, continuar con una persona que me quiera pagada? Bueno, también está una cuestión, claro, ¿no? Una cuestión de si eso está... Bueno, pero lo que dijimos antes, una conversación. Si eso puede estar... Puede caber una confesión de ese tipo dentro de esta relación o no puede caber. Porque no es de sopetón que de pronto yo vaya y le cuente lo que me pasó. Es que tiene que haber una conversación que vaya construyendo una relación más libre, más permisiva, más de palabra. Porque en realidad no pasó a los hechos. Fueron nada más que palabras. Entonces, ¿cómo hacer? De golpe que el otro te comprenda o es una cosa que se va instalando de acuerdo al tiempo de las conversaciones en una pareja. ¿No? Es como crear una ideología dentro de la pareja. ¿Qué está permitido? ¿Qué está prohibido? Porque por otro lado pensaba, bueno, pero también está la vida privada de cada uno, ¿no? Es decir, la vida privada es lo que yo al otro le privo. Le privo al otro de algo, de mi vida privada. Establezco un secreto para el otro que también puede funcionar ese secreto como una cosa muy atractiva porque ella siempre tiene un enigma. No está toda la vista. Hay una canción que dice, ven y cuéntame todo. Y nos hundíamos en la sombra. Entonces hay cosas que el otro no puede tolerar. Si lo conoce al otro, debe saber que hay cosas que el otro no puede tolerar. Claro. Entonces hay un desconocimiento total de ella, donde va y le tira... A lo mejor se quería separar, como tú dices, de antemana. Claro, que su deseo es ese, ¿no? Entonces le tira el balde de agua fría por la cabeza y el otro, claro, ¿qué va a hacer? Para quitárselo de en medio. Claro, pero que la libertad no pasa por ahí. La libertad pasa a ver qué artimañas pones en juego para sostener esa pareja con la cual estás a gusto y que puedas desear otras cosas además de la pareja. No solamente desear al compañero de oficina, sino desear en el campo de todo el universo de los deseos. Desear ser músico, desear pintar, desear ser científico y meterte en el laboratorio 12 horas por día. Viajar y que te permitan viajar. Pero de eso se va construyendo, ¿no? Digo, eso es una conversación larga y tendida que tiene que tener. No una cosa donde él espetaza al otro, mira, tengo de ese y el otro, se quedaron nadados. Pero claro, cuando hay conversación, el otro día pensaba en eso, viendo una película. Porque ella iba a ver al chico en la película para decir que se había terminado, no sé qué. Pero claro, empezaron a hablar. Se volvieron a empezar. Porque cuando hay una posibilidad de... Digo, no será un método, porque evidentemente no lo hay. Pero que había todavía, claro, interés en la pareja. Y en lugar de romper porque las cosas no habían salido como querían, pudieron conversar. Ella escuchó lo que él tenía que decir y él escuchó lo que ella tenía que decir. Bueno, por eso. No, achacar, ¿qué estás diciendo? Pero eso no es así, no sé qué. Y entonces volvieron. Volvieron a reanudar la relación. Es decir, que cuando... Claro, ¿cómo unen las conversaciones? Lo importante de poder es impresionante. Porque claro, si... Se humaniza la cuestión, no es un protocolo. No, porque tú dices una conversación larga y tendida. Pero claro, si son capaces de eso, no se separan. Claro, pero no unen hasta el punto de que sean las mismas personas. Son dos personas. Las conversaciones producen deseos. Sí. Pero no es que yo soy el otro. No, estamos diciendo justamente que la conversación va a instituir uno y el otro. ¿No? No son dos las mismas cosas. Claro, pero que permite la relación. La conversación permite la relación. Que si uno tolera escuchar lo que el otro dice, la conversación es posible, la relación es posible. Pero hay que poder, claro. Bueno, salgo si el otro te viene y te dice, a mí no me interesa más estar contigo. Ah, eso es otra cuestión. Pero no le podés cortar ella, no le podés cortar las alas o el vuelo a nadie. Porque somos todos seres deseantes. Y no solamente deseamos una cosa. Yo deseo en este momento contigo, pero después me voy a trabajar y deseo con el paciente o con quien sea. Tengo otros deseos de función, otra cosa que me atrae en la vida. O me pongo a leer un libro y mi deseo está puesto en eso. Claro, claro. Entonces hay una multiplicidad. No hay un único deseo. Eso es el primer malentendido. Que se terminó la media naranja. No, se terminó esos dos que se juntan para hacer una completud. Cada uno es una completud por su lado, ¿no? Entonces, primero hay que desentrañar eso. A ver qué lugar también ocupaba él en la vida de ella. Si ella no lo usó a él justamente para taponar esa libertad de deseo. Claro. Entonces ya no es una pareja. Ya es un vigilante. Ya es el comisario. Hay muchas personas que se emparejan, ya para no tener que ocuparme de mi deseo, de desear a otros. Ya no desea a nadie más. Pero es un problema sexual. Sí, y hay parejas que buscan al otro como un guardián de su sexualidad. También. Un vigilante de la sexualidad. También, claro. Porque se asustan frente a ese derrame de sexualidad. Todo el mundo se asusta. Que todo ser humano tiene, ¿no? Entonces se buscan al comisario para que la reprima y están ahí, ¿no? El guardián de la sexualidad de ella es. Entonces habría que ver que también cómo fue esa pareja que llegó a este desencadenamiento, ¿no? Veinte días sin hablar. Bueno, es como una rotura. ¿Quién provoca la ruptura, no? Porque también hay cosas que se dicen y hay cosas que no se pueden decir. Y cuando se dicen no se cuentan los detalles, dice él. Además, ¿no? Entonces, no es que yo me desnudo frente a mi marido y le digo hoy paso por la esquina el panadero y tuve ganas de acostarme. Esas cosas. Hay cosas que no se pueden decir porque el otro tiene una sensibilidad. No sé si lo puede soportar o no lo puede soportar. Pero yo creo que soportar puede soportarlo quizás, pero lo va a excitar también. Entonces es como para qué le voy a hacer partícipe o qué quiero. Pero invitarle a mí, ¿no? Que yo tuve esa fantasía y que lo invito para que podamos vivirlo todos juntos. Porque si no, ¿por qué se lo voy a contar? Digo, porque yo creo que sí. Ah, con la exclusión. Estás hablando del tercero excluido ahí. Claro, porque lo voy a provocar, lo voy a provocar. Y después lo voy a alargar. Claro. Y le pones y digo, no, tú no. En esta no entras. Claro. Bueno. Eso está maldad. Eso es otra cuestión, ¿no? Es otra cuestión. Te pongo la tarta delante y te la quito. Hacerlo jugar a él de tercero excluido. Pero si vos le contás, lo tenés que incluir de alguna manera, ¿no? Claro, claro. Aunque sea en la conversación. No en la acción porque no hubo acto ahí. Porque debe haber relatos, ¿no? De Ana Ishnin donde, me imagino, donde ella se iba a encontrar con otros hombres y después volvía a casa y se lo contaba todo a él. Pero él no participaba. Participaba solamente con eso. Entonces ella vivía las cosas para poder contárselo a él. Tenía aventuras amorosas, sexuales, para contárselo a él. Hay una película, así que no me acuerdo cómo se llama. Una película donde ella va, entonces, pero no es exactamente una puta, sino que es para, como él es un poco impotente. Bueno, y hombres que necesitan eso. Ajá. Que ella les cuente. Bueno, y hombres que solo les gozan mirando a ella desear con otro hombre, ¿no? A gozar con otro hombre. Pero no para molestar. No. No, porque a veces se hace para molestar al otro. Cuando sos capturado por una gran pasión que es inocultable, ese enamoramiento y esa pasión y esa querer irse a vivir con el otro, eso ya es una cuestión seria como para ponerla en la mesa y decirle al otro, mira, me está pasando esto. Ahora, por pavadas, para molestar nada más, por algo que no pasó, por algo que no me atrapó, de verdad, en lo cual yo estoy sumergida. Claro, porque eso... Eso es para molestar. Claro, porque a veces uno molesta al otro y piensa que eso no tiene consecuencias. Que puede molestar. Ah, que se joda, le voy a decir, no sé qué. Pero después, claro, el otro no. El otro está marcado. El otro puede tener una herida que le cuesta curar. O que no la cura y la tiene ahí. Y entonces, digo, porque uno, hacemos un montón de actos que pensamos que son gratuitos, que no tienen consecuencias, que no van a ir más allá, que es como a mí se me da ganas, no, como un poco como los niños con los padres, que igual le puedo pegar a mi padre o le puedo robar dinero o puedo hacer, me va a seguir queriendo. Y muchas veces hacemos lo mismo con la pareja. Es decir, muchos actos, no, tú solamente hablas de molestar, pero aunque sea solamente eso. A veces uno lo hace un poco con venganza. Ah, no me hay no sé qué. Buah, tac, entonces lo molesto. Pero claro, después hay consecuencias. No se puede ir molestando así a la pareja si yo quiero vivir bien en casa y justamente yo no estar molestada. No, en la vida cotidiana se ve. No podés tener la casa hecho un desastre cuando él llega porque él necesita sentarse a descansar. Y vos no estás viviendo sola, estás viviendo con un otro al que tenés que respetar en ese sentido. No le podés enchufar todo tu desastre, todo tu desorden, todo tu... como si él no existiese. Ajá. No, y yo vivo sola y en mi casa yo hago lo que quiero. No, está el otro. Esa es la convivencia, ¿no? Está el otro al que le puede molestar, le puede disgustar, tiene gustos diferentes. Esta comida no se la hago porque no le gusta. No, hay acuerdos en la pareja. Yo me estaba acordando recién de la relación de Simone de Beauvoir con Jean-Paul Sartre, donde ella, bueno, tenían una cierta libertad, ¿no? Él tenía amores extraordinarios. Pero ella una vez se enamoró de un tipo en Norteamérica y fue capturada por ese amor, ¿no? Y yo no sé si duró o no duró. Ella vuelve con Sartre. Pero ella en esa captura me parece que hasta escribe una novela de esa relación. Pero también, yo de lo que leí de Simone de Beauvoir, lo que reprochaba a Jean-Paul Sartre es que él podía, soportaba, digamos, un poco las aventuras que ella tenía. Sí. ¿No? Y que muchas veces ella tenía aventuras para provocarlo a él. Porque con el americano, el americano se enganchó un poco más. Pero no se terminó de enganchar con nadie. Ella quería como tensarle, ¿no? A ver hasta dónde me quiere ese tipo. Es Sartre. Porque parece como un reproche de... Igual, haga lo que haga. Puede ser, puede ser. Pero ¿y hasta dónde me quiere? ¿Hasta dónde? Ah, mira. ¿Qué me quiere? Elena ha traído un extracto de El sexo del amor de Miguel Oscar Menaza, el capítulo 4. Sí. Me gustaría demostrarte algo que no puedo demostrarte. Me cortaría los huevos y te los ofrecería. Y estoy seguro que vos pensarías que otra mujer se beneficia con ese gesto de amor. Es por eso que no me corto los huevos. Es por eso que te amo hasta el ofrecimiento de lo que no podré cumplir. Miguel trataba de hacerle comprender a Sara algo que él creía haber entendido en las entrevistas que tuvo con el máster. Lo que quiero decirte, prosiguió, es que no hay prueba de amor verdadera. En el sentido de que ninguna prueba de amor es suficiente prueba de amor. Bueno, Sara acababa de cumplir 30 años y no podía entender cómo un niño como Miguel, porque Miguel era casi un niño, tenía apenas 18 años, y acababa de ingresar en la facultad de medicina, ¿cómo era posible que hablara como hablaba? Eso me calienta, pensaba Sara. Y hace 10 años, yo hace 10 años que me psicoanalizo con el máster y no puedo hablar como Miguel habla, después de haber tenido tres entrevistas con él. Sara, tratando de disuadirlo, le dice, Para mí sería prueba suficiente de amor amar a la mujer que amas. Bueno, eso para vos es muy sencillo. Vos sos la mujer que amo, dijo Miguel sin entender. Estaba pensando, en el caso que te enamorarás de otra mujer, yo la amaría. Sara, nunca sabremos si a propósito o sin querer, le había dado a Miguel una idea que éste evidentemente no tenía. Amar a dos mujeres, hacer el amor con las dos juntas. Cuando siguió la conversación, ya Miguel había crecido más de una década. Entonces pudo preguntar a su vez, ¿y qué mujer te gusta tanto para amarla como me amas a mí? Ella respondió rápidamente, Ninguna, ninguna. No te lo voy a decir, claro. Porque es para andarte al frente, es mandarte a los brazos de la otra, ¿no? No te lo voy a decir. Bueno, pero son esos enigmas los que te meten en la relación y la hacen interesante, ¿no? Claro, claro. Hacen una pareja interesante, pero siempre hay un enigma ahí. Algo de mí que el otro no puede atrapar, ¿no? Sí, hay muchos poemas sobre eso. Está lindo, ¿eh? Está bien. Qué complejo, ¿no? Sí, además de ese libro, Sí, pero ya solamente con ese extracto, porque claro, además con un extracto, ¿no? Que parece todas esas frases, que son muchos sentidos a la vez, que muchas ideas que de ahí en un... Yo tengo un poema que es una prueba de amor. Ah, sí, es cierto. ¿Y qué prueba? ¿Qué prueba de amor? Es lo mismo tú o yo, los dos. No, ¿qué prueba me pide el otro? Lo único que sirve es que el deseo sigue avanzando como dos remos en el agua, ¿no? Que hay que remar la... Qué bonito, ¿no? Claro, qué bonito. Eso está ahí escrito. El deseo de seguir remando como dos remos en el agua. Claro, claro, eso. Seguir en el deseo como dos remos en el agua. Pero, ¿qué pruebas hay? Si la prueba que yo le ofrezco a él no le sirve, seguramente. Claro, claro, claro. No es toda mi imaginación. Claro, ¿no? Y el ejemplo que da, ¿no? Me cortaría los huevos y tú pensarías que lo estoy haciendo para otra. Tú tan celosa que no te bastaría. Sí. Yo pensaría que lo que hago no es para ti. Claro. Qué interesante. Bueno, muy bien. Lo de las relaciones. No, hay que seguir. A mí me parece que terminar una relación por una conversación no iniciada es como una eyaculación precoz. Es una falla sexual, ¿no? Hay que empezar una conversación con el otro para ver hasta dónde llegamos. Qué es lo que el otro coincide conmigo y dónde no coincide. Y actuar de acuerdo a eso, ¿no? Si a él no le viene bien, no le viene bien y no quiere eso, ¿qué? Vas a hacer una violencia y a producir el hecho que él no quiere que se produzca. Bueno, entonces ya la relación se termina, se corta, ¿no? Ya sos el agente que viene con la tijera a cortar la relación. Pero me parece que para sostener una relación hacen falta conversaciones, ¿no? Y el conocimiento. Bueno, y también se va aprendiendo a amar. También se va aprendiendo a amar, sí. Un amigo mío decía, el amor es conocimiento. Y andás a ver si no tenía razón, ¿no? El amor y el conocimiento en el sentido de conocer al otro, para amarlo, pero conociéndolo. Pero yo creo que es más importante conocerse a sí mismo. Sí. Porque, claro, si tú te conoces y puedes hacer frente a lo que tú eres como ser humano, es mucho más fácil después relacionarte con el otro. Porque aquí, por ejemplo, también yo veo como ella utiliza a su pareja y este conflicto como para plantearse su deseo. Quiero seguir con este hombre, quiero seguir con el otro. Al final escribe un programa de psicoanálisis. Es decir, que está demandando un trabajo en ella para conocer su deseo. Y luego conocer su deseo y, bueno, aprender a trabajar y a relacionarse con los otros. A mí me parece una persona inteligente, una mujer inteligente, ¿no? Y además que puede, tiene una cierta, que puede mirar sus... Pero hay una confusión, ¿no? También porque desear no es hacer. Ajá. No es pasar al acto. Desear es desear, es un verbo en infinitivo. Cuando paso al acto, ya es otra cosa. Pero con el deseo, ¿quién se va a meter? Desear es desear, como todo el mundo desea. Desea estar vivo. Eso no se puede abolir, ¿no? Ahora otra cosa es pasar al acto. Es decir, acostarse con el tipo que recién conoció y hacer todo el rollo ese con el marido. No, eso ya es otra cosa. Pero el reconocimiento, que es lo que tú dices, ¿no? Del conocimiento de cada uno, de su propio deseo, de que es un ser deseante. Y que el verbo es en infinitivo, ¿no? Tiene, no hay un objeto determinado. No es desear una cosa, ¿no? Es desear, desear. En infinitivo, el verbo, ¿no? Que es lo que es la vida. Claro, y la posibilidad que tienen nuestros oyentes de participar y escribir sus consultas no es tanto para que le podamos dar una respuesta o a una solución a lo que le pasa. Eso es imposible. No, pero la carta está bien escrita. No quiere soluciones. Quiere expresarse ella. Sí, claro. Entonces está bien. Claro, porque solución no hay, ¿no? Digo que la vida se va transformando y entonces pasa de una situación a otra. Pero ella hará o no hará o el otro reaccionará o no reaccionará. Anda a saber lo que pasa. Pero ella pudo escribirlo, ¿no? Ella lo pudo volcar en el papel. Ya no sabemos si fue fantaseado, si fue una obra literaria lo que ella nos manda. Bueno, que además le invitamos o le animamos a escribirse en un taller de poesía, de escritura, porque escribe muy bien. Ah, sí. Y... Bueno, los talleres de escritura también sirven para los que justamente son un poco torpes con la escritura. Sí. Bueno, sirven para todos. Sí. Torpe, si no torpe. Sirve para escribir. Poner en circulación eso. Es muy difícil escribir solo. Sí, sí. Es muy difícil mantener el ritmo, ¿no? Es... ¿No? Hablabas de Simone de Beauvoir, que se enganchó con Sartre, porque seguramente que el verdadero amor era un amor para poder mantener la escritura. Porque él le mandó a decir, escribe... Ella decía que tenía el proyecto del segundo sexo. Sí. Y él la empuja. Sí, sí, sí. Digo que la ayuda, la ayuda a la... El tercero es la escritura. Claro, porque el verdadero amor era ahí lo que compartían, ¿no? Claro, porque luego hemos visto también esos frutos. Ha dado frutos, ¿no? El amor también es saber elegir aquellas personas que te estimulan para seguir haciendo. Sí. Y si esas personas que uno elige te coartan, es que uno quiere coartar su crecimiento. Eso es así, ¿no? Porque no todo está permitido también. Hay una respuesta de uno. Frente al otro que te somete, te hay una respuesta, ¿no? Recuerdo el poema que leíamos el otro día de Canto, Nosotros mismos también somos América, donde dice, el poeta ama la libertad. Pero claro, la libertad, la libertad, ¿dónde está? Pero el poeta ama la libertad. Es que tiene que amar la libertad, ¿no? Para poder escribir también, tiene que amar la libertad. Claro, para vivir la libertad, ¿no? Hay límites, hay... Después dice, la libertad no existe. Pero vos fijate, ella estaba sentada escribiendo en un escritorio y él tenía su propio escritorio, ¿no? Y el tercero era la escritura. Estaban en ese momento, cada uno estaba con su rollo, separado, escribiendo su libro. Entonces, ¿cuál es el tercero, no? Porque si fuese una cosa celosa, él no le hacía ruido, no la dejaba escribir. Si fuese una cosa de celo, ella no lo hubiese dejado escribir a él. Ahí hubo acuerdos también, ¿no? Hubo una terceridad en juego puesta en la escritura. No en la vida cotidiana, donde me enamoro de otro y me voy. Porque también hay una cosa que a veces no te dejan ni seguir un proyecto los celos, ¿no? Sos médica y no te dejan ir al hospital porque abandonás la casa, por ejemplo. Entonces, ¿viste? Esos son celos, son maneras de atraparte, de dejarte sin las alas esas que decís. Entonces, bueno, hay que tener un poco de cuidado también, ¿no? Y fomentar una relación humana más que una relación de códigos, ¿no? De lo que se debe hacer. Claro, una relación humana, ¿no? Fabricada para esa pareja. Claro. No de cómo, ¿no? Seguir unos modelos. Bueno, seguimos el próximo día. Nos pueden escribir a lasexualidadfemeninaradio arroba gmail punto coma lasexualidadfemeninaradio arroba gmail punto coma Y ya sabéis, cada semana podéis escucharnos en YouTube, en iVoox y en Spotify. Y, por supuesto, te animamos a compartir a que tus amigos, tus allegados también conozcan este espacio y, bueno, que cada vez seamos más, más los oyentes y los participantes de la sexualidad femenina. Muy bien, muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao. La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero Elena Trujillo, Clemón Lunís y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis.